No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿usted qué haría? Según registros oficiales, durante el año 2020 en nuestra ciudad, el 15% de las muertes violentas de mujeres se establecieron como feminicidio, lo que indica que fueron más de 18 casos de los 420 reportados en dicho periodo. Veamos la siguiente nota, en la cual una mujer estuvo a punto de ser parte de esta estadística. Exactamente el 9 de junio de 2019 ocurrió este caso en el municipio de Envigado, un caso que ya lleva tres años y que todavía no se ha tenido una decisión por parte de la justicia colombiana. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Nosotros en Noticias Telemedellín estuvimos allí, el primer medio en llegar ese momento, ese fatídico día para Pamela, 9 de junio de 2019, aquí le recordamos de qué se trata la historia. Los hechos se registraron en esta unidad residencial que ustedes están viendo en este momento, aquí en el barrio Las Cometas del municipio de Envigado. Según las primeras versiones, la mujer habría tenido una discusión con quien sería su pareja sentimental y posteriormente cayó desde el noveno piso de este edificio a la parte trasera, a la zona verde de la unidad residencial. Desde ese momento, tal y como ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, el cuerpo de bomberos acudió al rescate de la mujer, quien por supuesto presentó múltiples lesiones debido al impacto que sufrió luego de esta caída aquí en esta unidad residencial. 12 y 4 minutos de la tarde, así fue como nuestro compañero Camilo Holguín en ese momento reportó este grave incidente que fue atendido por los bomberos. ¿Pero qué sucedió luego de este sonado caso de maltrato contra la mujer? Todavía no se ha tipificado si fue su pareja sentimental en ese momento quien la lanzó o qué fue exactamente lo que pasó nosotros en exclusiva. Hablamos con ella aquí en Noticias Tere Medellín y aquí les contamos en qué va este caso que definitivamente alertó a las mujeres y también enlutó a una familia porque inició un calvario, así como lo dice Pamela. Yo tenía quebrado, tibia, peroneca, el caño, tobillo, tres costillas, cuatro vértebras, los pulmones inundados, la pelvis me estalló, el sacro me estalló, el húmero se me fracturó. Como un calvario, así define Pamela Lordui su lucha contra el dolor físico y el recuerdo de lo que pasó el 9 de junio de 2019, un incidente que cambió su vida por completo. Yo me levanté intubada y amarrada como a las orillas de la cama porque inconscientemente yo me intentaba sacar los tubos. En muchas situaciones, las víctimas no denuncian la violencia intrafamiliar, permitiendo que llegue a niveles graves de agresión física, que en el Código Penal colombiano se encuentran estipulados en los artículos 104A y 229. Hablamos con algunos televidentes y les preguntamos, ¿usted qué haría si pudiera decidir entre dejar o no a este agresor en libertad? Yo lo dejaría en la cárcel, pues sí, sí lo dejaría, lo dejaría para que no siguiera haciendo más daño. Que se investigue de primero para que le hagan su juicio justo, ¿sí me entiende? Y ahí que lo castiguen como debe ser. Por el artículo 317, que este artículo es el que nos habla de la libertad por vencimiento de términos, esa libertad por vencimiento de términos se da porque en el proceso se tarda en radicar varias situaciones para que se pueda llegar hasta el juicio. Esto no implicaría ni la responsabilidad penal ni tiene nada que ver como tal con el proceso penal y con la investigación que se está realizando. Cuando el proceso sigue su curso y si en el momento de finalizar él queda condenado inmediatamente, se le libraría un orden de captura y quedaría otra vez privado de la libertad. Según la doctora Gómez Vallejo, muchas personas pueden catalogar este caso como violencia intrafamiliar, pero realmente este se tipifica como un caso de feminicidio en modalidad tentada, pues el sospechoso al lanzar a su pareja desde un noveno piso no tenía otra intención que arrebatarle la vida, pero la víctima no falleció en el acto. El ser humano, por su sentido de justicia, llega a tomar posiciones personales cuando conoce este tipo de situaciones, pero ¿qué opina el doctor Carlos Santiago Cano sobre las respuestas que nos dieron los televidentes? Claro, hay una sensación de impotencia tremenda cuando hay un acto violento que tiene que ver con la intimidad o con la vida de hogar. La violencia doméstica tiene un componente muy doloroso y es precisamente la cercanía y el afecto que hay en esas relaciones que ya existían de antes. Es distinto cuando tú vas por la calle y sientes una agresión, un ataque o un acto violento de una persona que no conoces a cuando la relación, la dinámica familiar, la dinámica de la relación de pareja o la relación de padres a hijos o como sea, es la que ha gestado en su dinámica un acto violento. Entonces inmediatamente el rechazo de las personas es muy claro porque el ser humano casi que autónomamente, de manera casi que inconsciente, rechaza precisamente el acto violento cuando identifica que hay una persona que está en un riesgo o que está siendo agredida por alguien que tiene más poder o más fuerza o una jerarquía mayor y pues el sentido de justicia de la gente lleva a que las cosas retornen nuevamente a la normalidad. La captura o detención de un agresor de violencia intrafamiliar puede darse por dos vías. La primera, cuando la comunidad o el círculo cercano a la víctima es quien denuncia o cuando la víctima denuncia en primera persona en busca de ayuda. Muchas veces, al no encontrar apoyo, lo que hace la víctima es ocultarse, escapar o simplemente anular esta situación en su mente y allí pierde la capacidad de juzgar lo que le está ocurriendo. Pero cuando la comunidad cercana es quien denuncia, la víctima logra reconocer esta situación y por lo tanto el miedo se convierte en una reacción no reconocida. Se estima que en los últimos cinco años se han dejado de denunciar más de 25.000 casos de violencia intrafamiliar. Esto porque de alguna forma existe una aprobación tácita por parte de la víctima con relación a su agresor. La violencia es difícil entenderla y toca muchas fibras muy íntimas en la sociedad porque lo que te decía ahorita, hay una tendencia a cuidar al débil, al vulnerable, pero sobre todo la falta de denuncia se debe a que como hay una relación, hay un consenso al que se llega entre esas dos personas, llámese víctima o victimario, entonces romper ese consenso precisamente y llegar a una instancia mayor, sacando la relación de esa estabilidad y esa, lo que hoy se conoce como zona de confort, podríamos decirlo, que es difícil hablar de eso en ese contexto, pero puede pasar que la relación entra en una estabilidad tan constante, tan permanente. Exactamente, hace parte de esa tendencia que la pareja tiene, entonces salir de allí implicaría o la terminación de esa relación, y hay un elemento muy importante en ese tipo de violencia económica que es tan común en nuestro medio, en donde el hombre o la mujer, en ese caso es indiferente, manipula a la otra persona con la cuota alimentaria, con la manutención económica o de sus hijos. En ningún momento la violencia intrafamiliar puede convertirse en una situación aprobada por la pareja, pues como vimos en el caso anterior, esto puede llegar a niveles extremos, por eso es importante informar a un familiar, a un amigo o a las autoridades sobre cualquier situación que vulnere su integridad personal. De igual manera, existen líneas institucionales de apoyo a las víctimas como la línea 123 o 155, donde encontrarán ayuda profesional. Ya volvemos con más, en Usted qué haría.